Hacía unos días que en una de las paredes de la casa del general, por el lado de la calle Luperón, había aparecido un letrero escrito con letras de carbón donde podía leerse, Abajo el negro mañé. Esto puso como el diablo al general, que supuso que era el resultado de la situación creada en San Pedro de Macorís. Dime el cangrejito de Mingila.